Villamanta Aldea del Fresno Qué difícil es atravesar este pueblo sin dudarse con motos Villa del Prado Qué paisajes tiene toda esta zona, espectacular Cadalso de los Vidrios Hoy la ruta me lleva a Rozas de Puerto Real, municipio de origen árabe Se sitúa en un terreno montañoso, en las estribaciones de la Sierra de Gredos Está lleno de castañares, algo muy típico de toda esta zona Este municipio está surcado por el río Tietar y seis arroyos Además de tener el embalse de Morales, donde subiré para disfrutarlo Carretera con asfalto perfecto y curvas enlazadas suaves ¡A bailar! Y llegamos a Rozas de Puerto Real Destino de hoy Y llegamos a Rozas de Puerto Real Torre románica de Rozas de Puerto Real Torre del siglo XII Como veis, está separada de la iglesia Ha estado sin campana, ya que se la llevaron a la Catedral de Toledo Por la calidad que tenía Después de las obras de restauración que le hicieron hace unos años Vuelve a tener campana Iglesia en honor a San Juan Bautista Toda una preciosidad como los llamativos Oracay ной a San Juan Tietar Herro de Huelve a tener campana De medias como los hay... Soler de Huelve a tener campana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!